Campeano Sports Campeonato Por ciertas informaciones Que he recibido Y cierto acceso Al W14 Que he tenido Creo que es Algo seguro Y Después De ese octavo título Creo que Luis Hamilton Por las informaciones También que he recibido Va a firmar Por cuatro años más Con la escudería ¿Dónde se pone? ¿Y qué papel Juega George Russell Con la espera? Tú lo que cabecí Es porque tú estás Haciendo F1 Fantasy Y tú lo tienes No, no, no Tú tienes F1 Fantasy Te estoy hablando Eso es F1 Fantasy Lo que tú estás diciendo No, no Son informaciones verdaderas El octavo campeonato Ya Sir Luis Lo tiene Asegurado Bajo Bajo su bolsillo Ese es el para mí De esta temporada ¿Te quieres inaugurar con eso? Es una rally Del para mí De la temporada pasada Por lo menos De la temporada Bueno Bueno Esperemos que esta temporada Sea un poco más certera Para ti Porque Diste a Hamilton Ganador en 18 De las 22 carreras Y no te pudo Complacer en ninguna Pero Pero nunca dije Que iba a ser campeón Ahora ¿Qué piloto fue el que ganó Sin ganar una sola carrera El campeonato? ¿Tú te acuerdas? ¿Piloto que ganó? Un campeonato Sin ganar una sola carrera Bueno Wow Interesante la pregunta Atención yo al F1 Súbale el dato Pero óyeme Pero vamos Vamos a mantenernos Joker Ryan Diablo Dios mío Buda No mentira Anda al diablo Ya olvídate de eso Ok Mi opinión sobre Lo que puede pasar Con Hamilton Y George Russell Bien Keke Russell Yo creo que George Russell Después de la temporada Pasada Su primer año En Mercedes Su primer año En Mercedes Demostró Con un perfil bajo Lo que podía hacer Y de lo que era capaz Sin Pelear con el equipo Sin quitarle protagonismo De manera intencional Así Muy Abierta A Hamilton Hasta la última carrera Hasta el Ya Si va a decir algo Habla bien No Ambos ya estaban perdidos Lo frenó Lo frenó Ok Vamos a decirlo Igual que Hamilton Le tiró el carro A Russell Pero bien Igual que Russell En la quali Para el que el carro Ande el diablo Eso fue Brasil Y cuando ganó La Paul Kevin Magnus Yo Aquí no hay una persona Que más haya defendido A George Russell Que yo Que ha sido un caballero Pero me venga A hablar disparate Con tu cizaña Es Red Bull Estoy diciendo Que después Porque ya cerraron WTF1 Y quedamos nosotros Nomás Pero Pero él tiene un punto Déjalo que lo desarrolle Después de ese comportamiento Bajo perfil Que él demostró La temporada pasada Yo Creo Que él va A empezar De una manera Similar Viendo cómo se desarrolla En monoplaza Y no quedándose atrás Sino que Si tú fallaste Yo estoy detrás Russell Russell Ok Si pasan Cuatro Cinco Seis carreras Y vemos Al W14 Que está Más o menos Competitivo Ahí todos los Palos se van a inclinar Hacia Hamilton Hacia Hamilton Ahora En caso de que no esté Competitivo George Russell No va a coger Esa la temporada Que viene Esa temporada 2023 Y va a ser el 1 Del equipo de Mercedes ¿Pero qué año? Este año Este año Tú dices Él no va a ser Sumiso Él no va a ser Sumiso ya Si él ve Que la temporada El W14 Está competitivo Él se va a quedar detrás Va a dar un paso atrás Coño Esperando una falla De Hamilton Ok Él va a ser consistente Pero dándole su espacio Dándole su espacio De liderazgo Y del 1 Sabiendo que el equipo quiere El octavo Toto Wolf Y Mercedes Mira Pero Si el W14 No está a la altura Para ganar el campeonato Él va A convertirse En el 1 de Mercedes Por retiro De Hamilton No Es que él va De Tutana Hamilton Oye Antes de ella Tu análisis Pero tanto tú Con tu discurso Ahora Y según lo que El Buda dijo La temporada pasada Porque tengo mucha Retención Gracias a Dios Y memoria Los dos dijeron Que George Russell También este año Le iba a dar Un voto Bueno No de confianza Porque no tiene nada Él no tiene ese temple Para aprobar a Hamilton ¿Verdad? Pero es como que Un comportamiento De número dos Si se puede decir Más pasivo Yo no creo Yo no creo Que George Russell Venga con esa mentalidad Yo creo que George Russell Debido a la temporada Que tuvo Debido a la victoria Que tuvo La temporada pasada Y los logros Que tuvo El hecho de quedar Por encima En puntos Con Hamilton Ya él Se debe sentir Con una superioridad Y me atrevo A decirlo Por el comportamiento Que he visto con él Creo que un tremendo Piloto O sea que Fuera de lo que dije Al principio Que quizás fue Un tono De un poco De humor Yo creo que Si Lewis Hamilton Lo pasa en puntos Después de cinco O seis carreras Él se va a mantener En un nivel competitivo Para lograr Su campeonato Y para salir Victorioso Por segunda vez Contra su compañero De equipo Lewis Hamilton Nosotros los fanáticos De Mercedes Nos hemos hecho Un poco De la vista gorda Con el hecho De que George Russell Terminó con más puntos Que Lewis Hamilton Pero sí Fue una realidad Tuvo una mejor temporada Que él Podemos decir Que Lewis Hamilton Tuvo un poco De mala suerte Pero la realidad Es que si Nos ponemos a ver George Russell Como novato En Mercedes En su primer año En la secudería Yo diría Que para mí Fue el mejor piloto De la temporada Pasada O sea que Pónganle el ojo Y yo siento También Que van a haber Serios problemas Y este año Nace Esa gran rivalidad Y ese chapter Que lo que De verdad va a ser Un Hamilton Contra George Russell Bueno Buda ¿Qué te piensas? Mira Esta parte Yo creo Que Russell Debió pasar Diciembre Analizando El seguir Con el cuchillo En la boca O ser Pasivo Y esperar Su momento Dentro de La Fórmula 1 Cada piloto Tiene su momento Lo tuvo Senna Lo tuvo Hamilton Vamos a decir Cuando comenzó La era híbrida Lo tuvo el Kaiser Lo tuvo Betel Entonces Aquí hay una situación Y es que es un piloto joven Con Viene con experiencia Con dificultades En Williams Crece Y se le ve su talento Y él sabe que tiene talento Y le demostró A la gente Que tiene talento Ahora Él sabe Que él entró Por bajo un compromiso De que El piloto Estelar Y la misión De la escudería Es romper El récord Que hizo El Kaiser Y es el octavo Título Bajo la escudería Mercedes Pero aquí hay una situación Que yo creo Que lo analizó Y es que él sabe Que la Fórmula 1 Está cambiando Muy rápido En tan Quieren entrar Nuevos equipos Quieren entrar Nuevos motoristas Se está abriendo Un campo Demasiado grande En tan poco tiempo Que las oportunidades Son calmas Y yo Creo Por su forma Como son los británicos Los british Yo entiendo De que si él ve Que el monoplaza Él lo puede explotar Más que Hamilton Él va a ir Con el cuchillo En la boca Pero no por un sentido Oigan No por un sentido Que dirán Ah no Que el Buda Es anti Hamilton Y no tampoco Un sentido de lealtad Es que la brecha De oportunidad Que tiene ya él Es poca Y la camada Está llegando Con monoplazas Potente Ahora mismo Él tendrá Quizá La primera oportunidad Debido a que Red Bull Tiene una deficiencia En el tiempo Del túnel de viento Y Ferrari Está abajo Una transición Es el mejor Momento Momento Para los dos Tanto para Hamilton Logra a su octavo título Ojo Que yo entiendo Que está muy No cómodo Pero está No está tan difícil Y George Russell Comenzar con su era Su tiempo Aunque sea con uno Entonces Va a depender De que tanto Sea su hambre Y su desesperación No yo creo que hambre Él tiene Buda Lo que pasa es Que ustedes le dan Mucha Mucha relevancia Mucha importancia A lo que pueda Decir al equipo Y yo me remonto A años atrás Cuando él era Un muchachito todavía Buscando un asiento En Mercedes El desafío Que le hizo A esa escudería No estando ahí aún Que fue lo que le hizo A Botas Ustedes me entienden Y ese comportamiento De él Sobre todo Con la declaración Estoy hablando De lo que pasó En Italia Que fue culpa de él En Saquil No, no, no Lo de Italia Lo de Italia Ah, lo de Imola Sí, el accidente Que tuvieron Claro, claro Que fue culpa de él Y él Y reaccionar De la forma Que él reaccionó Cuando se apió Del Monoplaza Y ir a pegarle Le dio un pecozón Le dio un pecozón En el casco A Botas Al lugar de espalda De Lewis Hamilton Claro, claro Y al escudería Que él tiene Que tiene un futuro Un asiento Exactamente O sea Por eso estoy hablando Que él desafió en Mercedes Y aún no desafió más Cuando él pudo Apiarse de esa monoplaza Y ver en la repetición De que realmente Él fue el culpable De ese accidente Todavía posterior a eso Hizo uno De comentario despectivo Las declaraciones Contra Botas Y eso creó Hasta una rivalidad Contra Botas Que también ya se veía venir Que esta buena persona Que por cierto Luego de eso Cuando veo a Botas salir Sobre todo En ese episodio De Drive to Survive Oye, me rompí el corazón Y sobre todo Por quien fue reemplazado O sea, que Botas Es un caballero Realmente Sí, todo el tiempo Claro No, no, no Incluso Toto Wolf Le baja raya a los dos Le dice Eh, eh, eh Contrólense Lo que quiero decir Con esa historia Es que vimos ahí Un George Russell Revelado Claro Que podemos ver A ese character Jugar ese rol Esta temporada Otra vez Otra vez Yo creo que él se comportó Muy bien la temporada pasada Bueno, y se comportó bien Y él tuvo la mayoría de puntos Claro También no hubo un escenario No En el cual tú puedas decir Bueno, él hizo esto por Hamilton Y viceversa O lo que sea No hubo un escenario Que se prestó Para nada controversial No, claro Porque ninguno estaba En la posición para eso Pero esta temporada Si están en la posición Espérenlo Porque si estuvieran en la posición En la temporada 2022 Hubiese pasado igualito Yo no me creo eso De que él Que se comportó muy bien Sí lo he dicho Porque pasó Pero yo no creo Que ante el escenario De que hubiesen estado Muy competitivos Tal y como dijo Hamilton La temporada pasada A mí no me importa Que él esté por encima de mí Porque él está por encima de mí En tal posición Pero si estuviese Por encima de mí En un segundo O peleando En un primer lugar Las cosas fueran diferentes Peleando un campeonato Y Hamilton anunció Sin haber ningún problema O sea, él está diciendo Yo quiero problemas Pero también La clave De que no Venga esa confrontación Maldito análisis No, no, no Es importante Pero revelate Que la clave más importante Es Hacia donde el equipo Se va a inclinar Se acabó La espera de George Russell Llegó su momento Si el equipo Se inclina a Hamilton Lucha contra una marea Llegó el momento de Russell Lo cual dice I'm sorry Luis Para cerrar ahí Con Mercedes Y aquí nos vamos A la parte técnica Buda Ok Las especulaciones Del W14 Vuelve el monoplaza Sin sidepots Cero sidepots Cero sidepots Que me sorprendió Un poco eso Pero Tal y como tú decías Ponerle sidepots Es retrasar El desarrollo Del monoplaza Descubrir algo nuevo Entender algo Que no tenga la data Que no tenga la data De Williams Pero te decía Y en el grupo Conversando con los patreones Que tampoco me parece Muy mala idea Porque Si vimos Un monoplaza Desarrollar A un alto nivel Y a un alto rendimiento Fue el W13 El año pasado El que fue De menos a más Fue el W13 Entonces Mi pregunta es Después de tu análisis ¿Puede el W14 Con esa misma modalidad Competir Con Red Bull? Uy Mira Él va a ser competitivo Pero Mi único análisis Que tengo Para el W14 Es De que Va a haber Las pistas Donde Él no dominó Va a ser competitivo Ahora Donde Donde si él dominó Eso va a ser pista Para él Donde fue competitivo Va a dominar Va a dominar Me refiero Los circuitos Las pistas pequeñas Como Húngaro Ring Sean Bull Momeló Cataluña Momeló Hubo Hubieron cosas Que ellos Pusieron Y dieron resultados Pero si te fijas En Brasil El mismo Dotto Bull Dice Yo no sé Por qué Tuvimos Pero lo que te digo Es Mira Tú sabes No, no, no Pero lo que tú Dicen No, no Pero lo que tú Dicen Es Que venga Como el RB18 De la temporada El año pasado No Va a ser En algunos circuitos Le va a ir bien Pero en otros Le va a ir superior No va a ser El W14 En un monoplaza Total Va a ser totalmente Balanceado Para las 24 carreras Darte Un perfecto Comienzo del viernes Y un resultado El domingo ¿Por qué? Recuérdate algo Ellos están corrigiendo Lo que No les resultaba Pero comenzaron Las Las mejoras Y los resultados Fue en Estados Unidos Con la verón delante Como que Ahí comenzaron A entender Lo entendible Y aún así Yo dije Carajo ¿Y cómo puede ser? ¿Tú dijiste carajo O coño? No, carajo Para no decir coño Coño ¿Cómo puede ser Que en Brasil Te dio Unos resultados Increíbles En cual y todo Pero cuando te fuiste A una pista Más Equilibrada Sin elevaciones Donde hay curvas De alta velocidad Repta Un autódromo Full de todo Completo Ahí ya Se cae Y fue En Abu Dhabi Entonces Entiendo de que viene Pero la ventaja De los W14 Va a ser lo que El Red Bull Va a tener eficiencia En desarrollo Aerodinámico Por las Las sanciones Que hubo Por el Boye Cup Y el Ferrari De que viene Con una transición Deben aprovechar Deben aprovechar Exactamente O sea Su oportunidad Para ellos Poner su impronta Rápido La temporada Esas dos primeras carreras Tienen que comer adelante Tienen que comer adelante Ese es para mí La ventaja A nivel Perdón A nivel técnico ¿Qué es la ventaja Que tiene? Ellos implementaron Hay que decir Lo que fueron ellos El reglamento del suelo Que elevaron a 15 A 15 centímetros Señor Toto Wolf Fue la fría Por seguridad Por Poison Y a la segunda carrera No hubo por Poison El difusor de adelante Se cambió Y las Las oscilaciones O la flexibilidad Del suelo Eso fueron ellos Además El Flexi Floor El Flexi Floor Además Julio Técnicamente Vienen con una suspensión Totalmente nueva La parte trasera Vienen con una transmisión Totalmente adecuada Y Para contrarrestar Todo Su parte aerodinámica Fue su deficiencia Arrastraba mucho Tenían lo que se llama Drag O resistencia Al aire Ok Te noto muy Y para cerrar Con este Con este segmento Eh Y vamos a tener Un episodio Supuestamente de 30 minutos Pero ya se nos está yendo De la mano Y nada Esos contenidos Para ustedes Pero Para esta misma fecha El año pasado Y no me van a perdonar Los oyentes De este podcast Si no te lo pregunto Tú dijiste Que Hamilton No más nunca Vuelve a ganar Un campeonato Cuando te veo hablar Ahora del W14 Te noto un poco Conservador Te la pregunta Te la hago ¿Te arrepientes De haber dicho eso El año pasado? O sea Tú lo mantienes Ahora mismo Yo digo que incluso Va a ser más difícil El bajamiento No, no, porque no Tú dijiste que él no vuelve A ganar Ahora tú me estás hablando De que va a ser más difícil Ahora mismo En esta temporada De ganar carreras Sí Sí, sí De ganar carreras De ganar el campeonato Yo lo veo mucho más difícil O sea Porque una cosa Es tú ganar carreras Y una cosa Es tú ganar el campeonato Pero tú Tú mantienes eso Que Hamilton No vuelve a ganar De que gana el octavo No, Hamilton Para mí Para mí Hamilton No gana el octavo título Ahora De que gana Va a ganar carreras Al inicio Como dijo Trotti Sí Claro Pero el campeonato Lo veo Mucho más difícil Que lo que fue El año pasado Vámonos ahora Con La parte trotmática Serían las especulaciones Del RB19 Para finalizar El episodio de hoy Happy Ono Sports